Bienvenidos a la ciudad de Iquitos, los invitamos a visitar nuestra maravilla del mundo del río Amazonas donde podré empezar su aventura en Hotel Macambo. Hotel Macambo Hotel Macambo cuenta con habitaciones confortables donde le brindamos los mejores servicios. Recojo el aeropuerto, desayuno incluido, TV cable, wifi, donde podrás disfrutar su estadía con comodidad.